... quiere decir... ... 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 Los elementos de concreto veo que casi todo lo siento por razón la pieza, hay que seccionarlo, no sé por dos metros o por metro, entonces eso es lo que está provocando que salgan esas fisuras que son naturales, por la longitud, llega la lluvia, se mete el agua, esa agua mueve los rellenos, y esos rellenos provocan más movimientos en el concreto, entonces es un círculo vicioso. Bueno, el arquitecto ya lo he visto, que es parte de la zona.